En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, El Salvador inauguró el 13º Congreso de Geología 2017, realizado por primera vez en Centroamérica. Expertos de talla internacional en temas de sismología, vulcanología, hidrología, deslizamientos de tierra y otros temas relacionados, intercambiaron nuevos conocimientos e investigaciones realizadas por diferentes universidades en el mundo, como México, Estados Unidos, Italia, Japón, Centro y Suramérica. Durante una semana, la Universidad José Simeón Cañas, UCA, será la sede del Congreso, donde se expondrán avances y trabajos realizados por diferentes especialistas de este país centroamericano. El Salvador es conocido por su alta sismicidad y además por estar poblado casi en todo su territorio por volcanes, algunos activos como el de San Miguel, el cual mantiene una constante emanación de gases y su última erupción se generó en diciembre del año 2013. Estamos muy felices que por primera vez estamos inaugurando un congreso geológico que se da en Centroamérica, en nuestro país. Esto es muy importante porque, como podemos ver, esto reúne a toda la comunidad geocientífica para poder platicar de geología. Vamos a hablar de sismología, de volcanes, de geotermia, de geotecnia. Vamos a ver de arqueología. Entonces, este es un momento que podemos compartir estas experiencias con investigadores de primer nivel en el mundo. La importancia es prácticamente de poner en contacto científicos, técnicos de las varias instituciones académicas, gubernamentales, para discutir sobre el estado del arte en este tema y máximamente empujar la conciencia de las peligrosidades naturales en la sociedad, en principio creando una carrera de ciencias de la tierra en las universidades centroamericanas, en particular en El Salvador, que no la tiene, de geología. El congreso se realiza en las vísperas del centésimo aniversario de la última erupción del volcán de San Salvador. Los participantes al final del congreso harán varias visitas de campo a áreas como el volcán de San Salvador y la planicie de roca volcánica que se encuentra a sus faldas. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua. Café caliente.